Si usted quiere vivir o ya vive en una de las provincias de Canadá donde se habla el inglés y le dijera que debería aprender francés, su respuesta probablemente va a ser ¿Y esa vaina pa' qué hermano? Si es que eso solo lo hablan en Quebec. Bueno, déjeme decirle que este lenguajecito que casi nadie valora en Canadá le puede ayudar a conseguir una residencia permanente un poco más rápido dependiendo de si ya está acá o si quiere venir. Entonces, ¿qué es en este video? Donde le digo cómo exactamente funciona eso. El video va a estar dividido en dos partes. Por un lado voy a hablarles a los que ya están aquí dentro de Canadá. Si eso es lo que le interesa, aquí en la barrita de abajo, donde usted ve el tiempo ahí puede hacer clic en la sección que es para eso. Si usted es una persona que está fuera de Canadá, entonces lo mismo, vaya a la sección que le corresponde. O si quiere ver todo el video, está más que bienvenido, gracias por hacer eso. Si ya está en Canadá, probablemente sabe que recientemente crearon una nueva vía para la residencia permanente si usted trabaja en un trabajo considerado como esencial o si se graduó recientemente de una universidad o college canadiense con DLI. Pero, ¿adivine qué? Son sólo 40.000 cupos si usted habla inglés. Pues, hablando de los que se graduaron recientemente. 40.000 cupos. ¿Sabe cuántos estudiantes internacionales hay en Canadá? Más de 700.000. Entonces, lo más probable es que la gran mayoría no entremos en ese número, en esas 40.000 personas que van a aprobar. Entonces, ¿qué podemos hacer? El mismo programa que sacaron para la gente que habla inglés, también lo sacaron para la gente que habla francés o que es bilingüe. ¿Y qué quiere decir esto? Que si usted sabe francés, usted puede acceder a uno de estos programas que no tienen ningún límite. Mientras que el programa sólo para los que hablan inglés es de 40.000 personas, 40.000 estudiantes, el programa para los que hablan francés es ilimitado. Entonces, si usted se le mide aprender francés de aquí al 5 de noviembre, que es cuando este programa nuevo que crearon cierra, usted podría estar aplicando para su residencia permanente después de haberse graduado de un modo bastante sencillo. Los requisitos son los mismos. Si está en un trabajo esencial, pues tiene que tener un año de experiencia en ese trabajo. Y si se graduó recientemente de Canadá, necesita ya tener un empleo. Si usted ya cumple con esos requisitos, también necesita sacar un examen de francés. En el caso de los que van a aplicar por medio de un trabajo esencial, necesita un nivel 4. Más detalles de eso en la descripción. Si usted va a aplicar para los que se graduaron recientemente de un college o una universidad aquí en Canadá, usted necesita un nivel 5. Una vez que usted haga eso, hágale manos. Mande todos los papeles y residencia permanente. Ojalá, si todo lo que usted subió quedó bien. También tiene que tener en cuenta que este programa de francés aplica solo para la gente que está aplicando en provincias fuera de Quebec. Porque Quebec tiene sus propias reglas y la intención del gobierno de Canadá es que haya gente hablando francés por fuera de Quebec también. Por temas de igualdad, entre otras cosas. Entonces, si usted quiere ir a la provincia de Quebec, lo siento, esto no aplica para usted. Bueno, ¿y qué hace si usted no está todavía aquí en Canadá? Si a lo que a usted le interesa es emigrar con ese Express Entry, si usted sabe que necesita crear un perfil y que le van a dar una cantidad de puntos y que dependiendo de esa cantidad de puntos, determinarán si lo consideran o no para uno de los programas hacia la residencia permanente. ¿Cómo puede el francés ayudarlo acá? El francés lo puede ayudar en dos escenarios. El primer escenario es, su francés es excelente, excelente, o sea, uh la la, ¿sí? Y su inglés es más o menos, ay, no es terrible, es más como un intermedio, se defiende. En ese caso, por su francés excelente, pues obviamente le van a dar puntos, ¿sí? Y por su inglés más o menos, también le van a dar puntos. Entonces, si usted sabe francés bien y inglés ahí, le van a dar puntos por ese inglés. Entonces, considérelo. Si, por el otro lado, usted habla un inglés súper fluido, súper, súper fluido, mejor dicho, lo confunden, no creen que es latinoamericano por su inglés tan bueno, y habla un francés ahí decente, también le van a dar puntos. Si usted logra que su francés saque una calificación sobre 5, sobre el nivel 5, le van a dar 50 puntos adicionales para su aplicación al Express Entry. Ahora, yo sé que su cabeza ahorita mismo debe estar como, uy, ¿cómo así Camilo? ¿Qué Express Entry? ¿Qué examen? ¿Y nivel 5? ¿Y yo no sé qué? Todo eso está explicado en un link que les dejo en la descripción. Porque es que son muchas variables y eso en un video no lo puedo explicar de un modo rápido para que su merced se mantenga viendo el video. Entonces, en la descripción está el link. Y si tiene alguna pregunta, puede preguntármela por mensaje privado en Instagram. Este fue un video bastante relámpago, ¿sí? Porque estoy tratando diferentes formatos, cosas rápidas, cosas más largas, para ver qué es lo que les gusta a ustedes. Entonces, obviamente sé que van a tener preguntas al respecto, porque, pues, por favor, venir a Canadá es una gran decisión. Bien, entonces, si tiene alguna duda, no dude en contactarme por mensaje privado en mi Instagram, segalvis.sierra. Ahí con mucho gusto les contestaré. Y, pues, también lean los links en la descripción, ¿sí? Ahí está toda la información directamente del gobierno. No me crean a mí, no me crean a mí, créanle al gobierno. Obviamente yo digo lo que el gobierno dice, pero créanle al gobierno. Esa es su mejor fuente de información. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Chau.